¡Gol! ¡Gol! Ya corre el servicio de Carmona. El centro de Carmona. ¡Cabezazo! ¡Y aparecía ahí! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal cobra el árbitro! ¡Penal para Chile! Chile con nueve jugadores peleándole hasta el último segundo a la selección brasileña. No, a no caer Vidal. ¡A no caer! Le toma la oreja. El número 17. A no responder, por favor. Todo Chile empujando el tiro de Vidal. Viene la orden. ¡Vidal! ¡Gol! Dos penales, sangre fría. Sí, gracias a Dios. El propio me dio la confianza. Yo traté de hacer lo mejor posible. Gracias a Dios salieron los dos goles de penales y pudimos empatar. Estos son los huevos que tiene que tener Chile en todos lados. Ahí quedó Brasil, ahí quedó Brasil. No lo pueden creer los brasileños, ¿no? No, no lo pueden creer porque pensamos que nosotros teníamos garras pero les demostramos que teníamos así unos huevos, huevos. Todos pasados. La viene a buscar Arturo Vidal. Se fue a apoyar en Matías Vidangosi. Vidal prefería girar, buscar la línea de fondo. Ahí está Arturo. Vidal. Vidal. Y la marca de Rasbalder. Pasaba Vidal. Hay falta. Sí, señor. El medio capturando ahora Arturo Vidal. Este es Vidal, camiseta 14. viene a Isla. Salida de Arturo. Acá está Vidal. Tiene no está Isla. Lo reemplaza Suárez atrás. Se juega la vida. Vidal con Lombardo. Y Arturo. Otra vez Chile. Acá está jugando Vidal. Por la izquierda se muestra Carmona. Tiene el balón al área. Aparece a Goberto Curribi. Vidal. Por el centro espera Gary Medel. Vidal al arco. El látigo sacó Arturo. Salgó Canadá. Se va a acabar el partido. Ya estamos con uno de más. Cuidado con Vidal. Vidal. A la izquierda. Vidangosi. Vidal. Vidal. Vidal y la derecha. Estupendo estuvo Andrea Schnuckse. Va a venir la orden de Hanson. Le va a pegar Arturo Vidal. Iba para el otro lado el portero. Vidal. Toca y toca Chile. Carmona en corto para Vidal. Ahí está Vidal. Vidal. ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Gol! ¡Gol! ¡Fútbol señores! Desde Canadá. ¡Para todo el mundo! Un grupo de chicos chilenos. Jugando al fútbol que más nos gusta. Chile 3 con gocero. Chile 3 con gocero. Arturo Vidal lo hizo. ¿Y de qué manera Pedro? Isla. Isla. ¡Vidal gol! ¡Gol! Se escuchó Arturo, amigo lucho de Curicó. Si todo el país pedía lo mismo. Irnos a descansar ganando por una cero. En 45 del primer tiempo. Uno para Chile. Cero para Portugal. Arturo Vidal lo hizo. En el avance chileno. Alcanzó a tocársela. De puntazo. Alexis Sánchez. Y otra para Vidal. Y está en el área de Chile. Vidal para el centro. Vidal para el matibol. ¡Gol! 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 El segundo personal. Y el cuarto de Chile. Es goleada sobre Perú, Carlos. ¡Gol! 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 ¡Gol!